Oye, amiga, amiga, ven, ven, oye, te quería pedir un favor, este, no sé, tú que sabes cómo conquistar a una mujer, quisiera que me ayudaras, este, lo que pasa que le quiero declarar mi amor, este, no sé, una cita, algo romántico, algo especial, este, me pudieras ayudar. Ay, pues, no lo sé. Por favor, ayúdame, tienes que ayudarme. Ay, está bien. Ok, muchas gracias, gracias. ¡Cleve, ya se armó! ¡Saquen los botazones, viejo! Volteo y miro al cielo, empiezo a contar las estrellas. El asombro me invade porque no tiene final. Así quedo asombrado cuando hablo de tu belleza. Es tanta tu hermosura que hasta el aire se me va. Estoy enamorado de tus ojos tan bonitos, de esa linda sonrisa que no puedo comparar, tu forma de decirme mi vida que necesito. Quiero que estés conmigo toda una eternidad. Es que eres tan perfecta, que no encuentro la forma correcta de hacerte saber, que no ocupas la mejor figura para verte bien. Amo tu forma de ser. Ven y no pierdas detalle, habla lento y cuéntame al oído que quiero saber lo que sientes cuando tú me abrazas, cuando tú me ves, tal belleza de mujer. Tan perfecta que cuando me besas, caigo rendido a tus pies. Y me estás oyendo de amor, y son los recoditos de ella. Me gusta ver tus labios a la hora de platicar. Se siente tan bonito cuando te veo suspirar. Pregúntale a tu espejo y así cuenta te darás. Que todo lo que digo lo hago sin exagerar. Es que eres tan perfecta, que no encuentro la forma correcta de hacerte saber, que no ocupas la mejor figura para verte bien. Amo tu forma de ser. Ven y no pierdas detalle, habla lento y cuéntame al oído que quiero saber lo que sientes cuando tú me abrazas, cuando tú me ves, tal belleza de mujer. Tan perfecta que cuando me besas, caigo rendido a tus pies.